Donde hemos visto ciertos, de ciertas definiciones que nos ayudará al estudio de las herejías venimos a la definición de ortodoxia y heterodoxia Ustedes se recuerdan, ya definí que quiere decir herejía ya definí que quiere decir apostasía y esos términos que a mi parecer son mal usados el día de hoy Así que ahora vamos a ver ortodoxia y heterodoxia Antes de llegar a esos términos vale la pena mencionar otro término usado la proto-ortodoxia Entre los que usan este término está Bart Ehrman en su libro sobre las herejías titulado Los cristianismos perdidos Los credos poscritos del Nuevo Testamento por editorial crítica y viene del 2009 Yo usaré este libro en este libro o en esta presentación estaré usando ese libro en la versión original en inglés Así que cuando yo cite lo voy a estar citando las cosas en inglés no lo voy a estar citando del libro del español que es Lost Christianity, the battles for scripture and 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 en la página 4 Ehrman da el término proto-ortodoxia como usado por personas que él, en especial Ehrman Hermann, usado por personas que creen que el cristianismo naciente era una convulsión de partidos, cada uno luchando para que su versión de ortodoxia, entre comillas, ganara. Esta teoría no es original de Hermann, más bien proviene de Walter Bauer, teólogo alemán que publicó su obra en 1934, que fue publicada hasta 1971 en inglés, y esa se llama Orthodoxy en Heresy en Ehrlich Christianity, ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo. Bauer enseñó en la universidad de Breslau y después de Cottingen, nació en 1877 y murió en 1960. En esta obra, la posición que se había mantenido siempre, que el cristianismo comenzó como la creencia correcta, pero que con el pasar el tiempo los herejes, las herejías comenzaron a surgir, Bauer le da un reverso a esta creencia. Para él, Bauer, como para Hermann y otros, la lucha fue entre los diversos partidos del cristianismo y fue hasta el siglo IV, que en Nicea, si ustedes recuerdan el 325 en el concilio de Nicea, fue hasta el siglo IV, en el año 325, que los partidos que se declaran ortodoxos aplastan a los otros y estos son declarados herejes. Por lo tanto, el término protortodoxo se ha usado para designar a los que se les había considerado los ortodoxos desde el principio. Este tema ha sido tema de muchos libros que no lo vamos a ver aquí, que si acá lo viéramos en estas cosas, pasáramos semanas quizás hablando de ellos. Pero para los interesados, les recomiendo un libro que no solo resume y refuta la tesis de Bauer, pero recopila aquellos que lo han hecho antes. Se llama, está en inglés, desgraciadamente, no he encontrado nada en español, The Heresy of Orthodoxy, How Contemporary Cultures' Fascination with Diversity Has Reshaped Our Understanding of Early Christianity. Lo voy a traducir, la herejía de la ortodoxia, cómo la fascinación de la cultura contemporánea con diversidad ha dado una nueva forma a nuestro entendimiento del cristianismo primitivo por Andreas J. Kosterberger y Michael Kruger, de Whitton, de Crossway, y fue publicado en el 2010. Quisiera hablar un poquito de esto, porque es bien importante cómo Bauer le dio un revés al entendimiento que hasta el año 1934 había sido de que el cristianismo nació de una matriz totalmente ortodoxa, y ya vamos a decir que es la ortodoxa, de una creencia unificada de que al expanderse es que empezó a diversificarse o a cambiar, a mutar. Bauer dice que no, que en Egipto, allá por Turquía, y en Siria, hubieron tres centros que creían tres cosas diferentes, y por lo tanto, al final de todo, fue Roma, la iglesia en Roma, que aplastó a todos estos por ser la capital del imperio, pero también los aplastó en el concilio de Licea. Y ahí fue donde la ortodoxia nació. O sea, que la ortodoxia, no existían ortodoxias, sino que habían simplemente diferentes maneras de ver la Biblia, y todas, según Hermann y según Bauer, vivían en relativa paz cada quien en su territorio. Pero fue el cristianismo romano que quiso imponer su versión del cristianismo, y por lo tanto, aplastó a todos en Licea. Esa es la forma de interpretar las cosas, de parte de muchos que no creen que el cristianismo es sobrenatural, simplemente es algo que están compitiendo diferentes partidos. En sí, James D. G. Dunn ha seguido esa línea, pero en vez de irse detrás de la historia para ver cómo esto sucedió, él es de la posición de que dentro del cristianismo había eso, una diversidad, y que el que ganó, por lo visto, fue la versión paulina del Evangelio, y todas las demás fueron aplastadas. Esto está en Diversity, y yo creo que Diversity and Unity in the New Testament, Diversidad y Unidad en el Nuevo Testamento, yo creo que ese libro está en español, si no me equivoco. Voy a poner eso en las notas cuando lo pongan en el blog, o cuando lo pongan en el YouTube también. Así que Dan, a muchos lo consideran como liberal, principalmente por esa razón, porque él toma la posición de Bauer, y para muchos la hizo mucho más peligrosa para los cristianos conservadores, porque no solamente hizo un trayectorio, que esa es otra palabra, que se ocupa cuando se estudia acerca de cómo la iglesia llegó a creer lo que creía. El trayectorio que siguió, la trayectoria que siguió la iglesia, dejó bien claro de que hubieron muchas trayectorias para llegar a la ortodoxia. Dan, no, Dan de una sola vez dice, no, esto así fue como comenzó, así lo vemos en la escritura, y por lo tanto no nos tiene que asombrar. Bueno, pero, ¿qué es la ortodoxia entonces? Y la ortodoxia es, no, primeramente, no, que debemos de ver es que no estamos hablando de lo que se le conoce como la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa que también, tanto como el este como el occidente, estamos fragmentados. Entonces, después del gran sisma en el año 1051 o 1054, si no me equivoco, uno de esos dos, después de eso, tanto nosotros aquí en el occidente, la iglesia del occidente, nos quebramos, nos quebramos, y por lo tanto, ahora y después de la reforma, como podemos ver, nos seguimos quebrantando. Eso también ha pasado allá en el este, como se le conoce, la iglesia oriental. También ellos han sido, también ellos han sufrido quebrantamientos, por eso es que usted ve una iglesia ortodoxa en los Balcanes, y otra iglesia ortodoxa también en Rusia y en otros lugares. También está la iglesia ortodoxa de Egipto y etcétera, etcétera. Está la iglesia ortodoxa de que están allá también en el Medio Oriente. Así que hay muchas iglesias ortodoxas y que todas están unidas por cierta forma, sí, pero cada, pero son diferentes iglesias, con diferentes a veces hasta creencias. Y cuando el gran sisma pasó en el año 1054, que el occidente afirmó lo que creemos, también nosotros los evangélicos, que el Espíritu Santo viene de tanto del Padre como del Hijo, mientras que el Oriente, o sea, la iglesia ortodoxa, ellos decían que el Espíritu Santo solo proviene del Padre, entonces ahí hubo el gran sisma, lo que se le dice al gran sisma. Y yo soy uno de aquellos de que también dice, de que promueve de que la reforma, quizás a estas alturas quizás ya no se le tiene que decir ni reforma, se le tuviera que decir el segundo gran sisma de la iglesia occidental, pero eso es cosa mía, solo le estoy dando mi parecer. Cuando se menciona en estas presentaciones, la palabra ortodoxia se refiere a lo que, a las doctrinas bíblicas que las comunidades cristianas en los cuatro primeros siglos de nuestra era creían y confesaban. Estas doctrinas provienen de Jesús y sus apóstoles, que se mantuvieron a través del traspaso de estas a los consiguientes discípulos. En las escrituras encontramos ciertas creencias que unían a los creyentes en el primer siglo, que vemos que se desembocan al segundo siglo, porque el pleito, la pugna, las controversias comenzaron más fuertes en el segundo siglo. Aunque ya en el primer siglo ya venimos viendo de cómo en las cartas de Juan, por ejemplo, ya hay herejías en las pastorales, ya vemos también personas que ya hemos visto, de que aquel herético, el que causa divisiones, hay que modestarlo una o dos veces, pero la tercera vez uno hay que echarlo. En Apocalipsis vemos en las cartas a las siete iglesias, vemos como los nicolaitas también, ahí ellos están tratando de introducir, trataron de introducir ciertas malas herejías y cosas así. Entonces, pero ya en el segundo siglo esto ya toma más fuerza aún, toma más potencia, por decir así. En las escrituras encontramos ciertas creencias que unían a los creyentes en el primer siglo, que después vemos que se desembocan al segundo siglo. Primero, miremos una de las cartas más antiguas del cristianismo, que lo es 1 Corintios, vemos su capítulo 15, versículo del 1 al 4, y lo vamos a leer, 1 Corintios, vamos a leer de la Biblia de las Américas, 1 Corintios, cuando abra esta cosa aquí, en Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 3, y yo creo que usted lo va a haber leído, del 1 al 4 es la cosa. Dice, Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, y esta es la Biblia de las Américas, un ocupa del antiguo español, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis querido en vano. Porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sopultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y esto a mí me impacta, antes de entrar a lo que quiero decir, porque existe aquellos que dicen que, los miticistas, existe este movimiento que se llama el miticismo, dentro de las líneas no cristianas ateas, pero que atacan al cristianismo, y le llaman que nosotros creemos en mitos, o sea, el mito de Jesús no existió, que Jesús existió, porque para ellos Jesús no existió. Entonces, lo que ha pasado, es de que el miticismo, ha tratado y dice de que Pablo, en algunas partes de sus cartas, aquí primeramente en Corintios, y también en Colosenses, y bien raro, porque ellos dicen que no creen que Pablo escribió, las Colosenses, es una de las cartas discutidas, de la autoría de Pablo, pero están alegres de decir, de que Pablo, tanto con idos como en Colosenses, afirma de que Jesús no existió, y que él se inventó que Jesús es un ser cósmico, que fue crucificado en los aires, por las fuerzas cósmicas, que los antiguos personajes creían. Pero aquí dice bien claro, y esto lo estoy mencionando, porque yo me he topado, con mucha gente, de que lee un libro, de que habla de esto, y hasta hay uno que fue pastor, que lo debatí cuando estaba haciendo los programas con David de Paz, lo debatí, y él decía de que Jesús, no, no, que el cristianismo era un conglomerado de religiones, y que por lo tanto no teníamos por qué creerlo, que era la copia de los egipcios, que era la copia de esto, que era la copia de lo otro, y me acuerdo que, si ustedes van a mi canal de YouTube, pone LuisJobel.co, pone mi nombre Luis Jobel, y luego busca David de Paz, y ahí le van a salir los videos que hice junto con él años atrás, y en eso yo le expliqué a Rafael Osorio, que es el nombre de este hombre, cómo es que él estaba equivocado, que leyó un libro que estaba, que estaba en forma, explicando las cosas como lo que se le conoce como la historia de las religiones, la escuela de la historia de las religiones, un método de investigación que ya está descartado, ya en la academia, pero que ciertas personas, al levantar un libro, que no tiene ninguna preparación académica también, ellos agarran, por decir, agarran papas, y creen que ya, que han sido engañados, y que ahora ellos van a, a responderle a todos los pastores, me recuerdo que Rafael Osorio me decía, de que ningún pastor, le había respondido a él, y en ese programa ustedes pueden ver, cómo yo le respondo a él, cualquiera persona que se lea una introducción al Nuevo Testamento, la de Carson, o la de Tenny, que está también disponible en español, o la de John Drain, que es una de las mejores también, puede entender de que todas esas cosas, que estos mitos y todas estas cosas, no son creíbles, así que yo les recomiendo, de que puedan oír, que puedan leer estos libros, que les acabo de mencionar, están en español, por eso lo menciono, ahora, entrando entonces, bueno, para terminar, que dice que fue sepultado, que resultó en el tercer día, como en las escrituras, una persona, no puede ser sepultada cósmicamente, no puede ser sepultado en los aires, así que, ese es el punto, con estas personas, bueno, pero el punto es este, de que yo quiero dar, la fe es recibida, eso es lo que nosotros leemos, dice, en el 15.1, dice ya del principio, porque os prediqué, os hago saber hermanos, que el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, y empieza, y después el 3, porque yo entregué en primer lugar, lo mismo que recibí, o sea, que él está hablando, que él dio algo que recibió, y él también, o sea, que ellos recibieron los corintios, y después Pablo dice, que él también recibió lo mismo, la fe es recibida, esto lo vemos resaltar, en el versículo 1 y 3, la palabra recibido, es el griego, paradosis, que se traduce a latín, traditio, que dentro de nuestras palabras, que nuestra lengua, es traducción, es tradición, es la palabra tradición, veremos que para el segundo siglo, algunos sectarios, dentro del cristianismo, negaban que Jesús hubiera muerto, esos son los gnósticos, los gnósticos junto con los, con los musulmanes, creen que Jesús no murió, que Jesús simplemente, hacemos de sirenes, lo confundieron, y a él lo crucificaron, mientras que Jesús estaba arriba, de la cruz, burlándose de la gente, creyendo que, porque la gente creía, que lo habían crucificado a él, otros negaron, que Jesús hubiera muerto, por nuestros pecados, más bien, enfatizaron su ejemplo, de guardar la ley, esos fueron los esbionitas, que todavía vamos a estudiar, Pablo recibió todo, esto, derivado de las escrituras, o sea, del antiguo testamento, y al final del primer siglo, y en el segundo, unos añadían a las escrituras, sus propios escritos, muchos evangelios apócrifos, y evangelios gnósticos, mientras que otros lo rechazaban, y editaban a su conveniencia, este es Marción, el primer archi hereje, que existió dentro de la iglesia, porque Marción, él hizo, él tomó el evangelio de Lucas, y lo editó, porque rechazaba el antiguo testamento, él era un proto gnóstico, y también rechazaba, todo lo que no fuera de Pablo, y aún las trece cartas de Pablo, él las editó, para que fuera según, el modo de pensar de él, el otro texto, que se aplica a lo que es, la ortodoxia, es Judas 1.3, y Judas 1.3, ustedes, pueden buscarlo también, y saben que lo que Judas 1.3 dice, y aquí está, Judas 1.3, dice así, amados, por el gran empeño, que tenían escribiros, acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos, a contender ardientemente, por la fe, que una vez siempre fue entregada, a los santos, y una vez más, nos encontramos, con esa palabrita, entregado, que está basada, en la palabra, paradosis, o tradición, como en Corintios, que algunos negaban, que había una resurrección, 1 Corintios 15.2, mientras que más tarde, unos afirmaban, que ya había tomado lugar, la resurrección, segundo Timoteo 2.18, Judas afronta oposición, en la congregación, a la que se dirige, los que tuercen, la ortodoxia, o la correcta, orto, opinión, o enseñanza, que es doxa, son los que no aceptan, las tradiciones, dadas por Jesús, a sus apóstoles, y estos, a sus discípulos, que se va, entregando, y que se, codificó, en el Nuevo Testamento, tenemos que tomar en cuenta, de cuando uno habla tradición, la gente, le, 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 como que si, algo le pasa en el espinazo, y dicen, ay, es que tradición suena, a, a la iglesia católica, tenemos que ver, de que la, las tradiciones del catolicismo, vienen muy después, después ya del cuarto, quinto siglo, no, aún, ahí, esta es una iglesia, de que aún, el, el, la iglesia de Jerusalén, aún tiene, mucho que ver, como podemos ver, en Gálatas, que, Pablo, apela, de que él fue a Jerusalén, a consultar con los apóstoles, para ver si lo que él, había recibido, no, tanto la revelación, como lo que había querido, no hubiera sido en vano, otros textos, que, que vemos creencias esenciales, en el cristianismo, primitivos son, primero, Corintios 8, 6, Filipenses 2, del 5 al 11, que se cree que es un himno, Romano 10, 9, capítulo 10, versículo 9, 10, el, el no, el no seguir lo recibido, por Pablo, pone a los creyentes, en peligro, de maldición, según Gálatas, 1, versículo 6 y 9, podemos, podemos, podemos ver, que, que la ortodoxia, surge, porque se quiso, pervertir el mensaje de Jesús, y luego, el de los apóstoles, las confusiones ortodoxas, las confesiones ortodoxas, que encontramos en la Biblia, eran, eran dispuestas a, eran, eran respuestas, a esas perversiones doctrinales, muchas de las cartas paulinas, eran, en respuesta, de alguna confusión, o infiltración, a las congregaciones, que trataban de cambiar, las enseñanzas, recibidas, por parte de los apóstoles, la excepción es, Filemón, ya, al comienzo del segundo siglo, vemos que surge, el credo apostólico, que es el resumen, muy antiguo, de las principales, creencias cristianas, y las que, y los que contra, y los que contra los herejes, combatirían, en los siglos venideros, o sea que, eso del, del credo apostólico, eso es otro, eso es otro tema, de que yo, algún día espero, también tocarlo, que, que son, si, son doce líneas, son doce, por eso se llaman, el credo de los apóstoles, porque supuestamente, son doce líneas, de que cada línea, está explicando, algo de la fe cristiana, y yo, una vez más, mucha gente rechaza todo esto, porque lo ven como, catolicismo romano, pero, esto, el credo de los apóstoles, viene desde, desde el año 110, al 120, el cual, ya los problemas, estas herejías, ya como dije, el primer siglo, ya empezaron a salir, ya, el último libro de la Biblia, que tenemos, Apocalipsis, que fue escrito, por los años 90, del 90 al año 100, durante esa década, podemos ver, que ya habían herejías, dentro de la iglesia, Jezabel, estaba ya metido, en la iglesia, los nicolaitas, ya estaban metidos, en la iglesia, los que estaban, en el trono de Satanás, ahí estaban, y esa es otra cosa exigética, que el trono de Satanás, para los que quisieran saber, ahora, el trono de Satanás, está ya en Alemania, ya no está en Turquía, los alemanes, lo cortaron en pedazos, se lo llevaron, allá lo tienen, el trono de Satanás, y todo eso, se empezó a infiltrar, a la iglesia, y por lo tanto, se tenía que dar una respuesta, y el creador de los apóstoles, fue la respuesta, o sea que, la ortodoxia, es aquello, que es dado, por los apóstoles, que los apóstoles, que recibieron, las enseñanzas de Jesús, y se las pasaron, a sus discípulos, por eso es que, la gente, cuando tiembla, cuando también oyen, el término, sucesión apostólica, porque, en los primeros, tres, cuatro siglos, de la iglesia, esa era la, la única garantía, o, no era la única, porque hubieron también, gente que se fue, que se hizo hereje, pero, pero, era lo que, lo que le daba, más seguridad, de que lo que la gente, estaba pasando, era, de parte de Dios, de parte de Jesús, mejor dicho, y de los apóstoles, y, y no era cualquier cosa, que cualquier persona, empezó a decir, que recibieron una revelación, tenía que ser siempre, revisada, por esos personajes, la, ahora la heterodoxia, la heterodoxia, es, es algo, bien difícil, de definir, no lo niego, a mí me, yo he estado buscando, definiciones, y no encuentro definiciones, que en realidad, den, sean satisfactorias, por ejemplo, algo que encontré, fue de que, la heterodoxia, el día de hoy, porque, eso ya es fuera de nuestro, fuera de nuestro alcance, porque eso lo estamos viendo, los primeros cuatro, cuatro siglos de la iglesia, pero, el día de hoy, hay ortodoxos, y hay católicos romanos, que tienen, personas que son heterodoxas, dentro de sus filas, y, no hay problema, porque, digamos, un heterodoxo, puede ser, dentro del catolicismo romano, por ejemplo, aquel de que, en esta, en esta cuaresma, que estamos en el, en el tiempo de la cuaresma, come carne, aunque se le dice, al católico romano, que no tiene que comer carne, los viernes, este va a comer carne, los viernes, eso es un heterodoxo, uno que no se apega, al 100%, a la, a la doctrina de su iglesia, o doctrina de su fe, pero si, no es considerado afuera, lo mismo con los ortodoxos, y una cosa, de que también los luteranos, ellos consideran, los luteranos confesionales, no los que, están, porque muchas veces, cuando yo, yo, yo pronuncio los luteranos, mucha gente piensa, de que estoy hablando, de los que ordenan gays, no, yo no estoy hablando, de los que ordenan gays, estoy hablando, de los luteranos confesionales, los que siguen, las doctrinas, luteranas, de lutero, en, que siguen el libro de concordia, al pie de la letra, ellos, ellos consideran, heterodoxos, a todos aquellos, que no creen como ellos, que son todos los demás, en el dentro del cristianismo, como estaba hablando, esta semana, he estado poniendo cosas, en, en, en Facebook, esta semana, como los luteranos, la posición luterana, acerca de la predestinación, es muy diferente, a lo que los calvinistas, o reformados, creen, por eso cuando usted ve, que, que está, que hay un meme, donde se dice tulip, y en el, y en ese meme, incluyen a Martín Lutero, Martín Lutero no creía nada de eso, Martín Lutero no creía en el tulip, ni el, ni luteranismo no cree en el tulip, el contrario, Martín Lutero creía, en una, en, en, en una salvación universal, en el sentido que, de que Cristo murió por todos, así que cuando, mucha gente dice, de que, de que si Cristo murió por todos, entonces no murió por nadie, eso lo dice Sproul, pero Lutero dice, lo contrario, Lutero no hace ese problema, que la Biblia dice, y ahí le enfatiza bien, enfatiza mucho, de que, porque, de que manera amó Dios al mundo, que dio al mundo, que amó, que dio a su hijo, un hijo unigénito, para que todo aquel creyera, no se pierda, más tenga vida eterna, los luteranos, son más, eh, para mí, eh, son más bíblicos, en el sentido de que toman, los textos, todos, no solamente toman unos cuantos, y, y no, y están dispuestos a abrir con atención, eh, yo puse, un, un audio, en inglés, acerca de esto, de como los luteranos dicen, que los cataministas, están a la mitad correctos, y los arminianos, están a la mitad correcto, y una cosa que me, para terminar este puntito, una cosa que me llamó bastante la atención, que cuando el, el profesor este luterano, dice, que cuando se habla de, de, de los reformados, se tiene que, hacer muy específico, que clase de reformados, estamos hablando, del, reformados calvinistas, o los reformados arminianos, y eso a mí me causó risa, me causó gracia, ¿por qué? porque, un calvinista dijera, jamás, jamás, es, eh, un arminiano, reformado, pero, eh, el luteranismo, lo ve así, así que, lo siento, mis hermanos, heterodoxia, este término, es difícil interpretar, basándonos, en la, en la, en la data, de los primeros siglos, trataré de dar, un ejemplo práctico, y otro teológico, ambos del libro, de los hechos, primero, vamos a ver, Apolo, si usted, abre, hechos, capítulo, dieciocho, capítulo dieciocho, del libro, de los hechos, eh, dieciocho, aquí está, dieciocho, del veinticuatro, en adelante, dice así, llegó entonces, a Éfeso, un judío, que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, y que era poderoso, en las escrituras, este, había sido instruido, en el camino del señor, y siendo ferviente, de espíritu, hablaba, y enseñaba, con él, exactitud, las cosas, referente a Jesús, aunque solo conocía, el bautismo de Juan, y comenzó, a hablar, con denuedo, en la sinagoga, pero cuando Priscila, y Aquila, lo oyeron, lo llevaron aparte, y le explicaron, con mayor exactitud, el camino de Dios, cuando él, quiso pasar, a Calla, los hermanos, lo animaron, y escribieron, a los discípulos, que lo recibieron, recibieron, y cuando llegó, ayudó a muchos, ayudó mucho, a lo que por la gracia, habían querido, porque refutaba, vigorosamente, en público, a los judíos, demostrando, por la escritura, que Jesús, era el Cristo, me llama la atención, llegó entonces, un judío, que llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, y que era poderoso, en la escritura, este había sido instruido, en el camino del Señor, era ya creyente, y siendo ferviente, de espíritu, hablaba, y enseñaba, con exactitud, las cosas, referentes a Jesús, pero le faltaba algo, aunque no conocía, el bautismo, solo conocía, el bautismo de Juan, vemos que Apolos, tenía ciertos, cierto entendimiento, del Señor, aunque no completo, con exactitud, tenía muy clara, lo que, muy claro, lo que Jesús enseñó, pero no conocía, más allá del bautismo de Juan, Apolos, complemente, no es condenado, como hereje, pero si su conocimiento, necesitaba ser complementado, no vemos que, Lucas dice, que no creí, que no era cristiano, pero si nos dice, que Priscila y Aquila, le explicaron, con mayor exactitud, el camino de Dios, y el otro, y el otro ejemplo, que le quiero dar, acerca de una persona, que es heterodoxa, o sea, que no tiene un completo, entendimiento, de la escritura, está en el siguiente capítulo, el capítulo 19, del libro de los hechos, versículo 1 del 7, dice así, y aconteció, que mientras Apolos, estaba, en Corintios, en Corinto, Pablo había, habiendo recorrido, las regiones superiores, llegó a Éfeso, y encontró, algunos discípulos, y les dijo, recibiste el espíritu, santo, cuando creíste, y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído, si hay un espíritu santo, y es bien interesante esto, porque después dice, y les dijo, recibí, bueno, entonces él le dijo, el 3, ¿en qué bautismo, pues fuiste bautizado? ellos contestaron, el bautismo de Juan, otro que solo sabía, del bautismo de Juan, esto es sumamente interesante, porque toda la gente, conoce a Juan, por lo visto, dice el 4, y Pablo dijo, Juan bautizó, con el bautismo de arrepentimiento, diciendo, al pueblo que creyera, en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús, cuando oyeron esto, fueron bautizados, en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el espíritu santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, así que aquí vemos otros, otro ejemplo, el segundo ejemplo de personas, salvas, pero sin un completo conocimiento, es como el grupo, es un grupo de discípulos, de creyentes, pero el texto dice discípulos, que se encuentra en Éfeso, nuevamente vemos que el conocimiento de los discípulos, era insuficiente, no para salvación, pero sí para estar totalmente en concordancia, con la doctrina y experiencia, por eso dije que es un ejemplo práctico, un ejemplo teológico, de la iglesia de Jerusalén, vemos que en estos dos casos, el ortodoxo no es que sea hereje, o está alejado tanto de la verdad, que no sea salvo, más bien, vemos que necesitan guianza, para llegar a una congruencia bíblica, y teológica, con los cristianos de Jerusalén, con los cristianos de Jerusalén.